Haciendo el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, huélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, yo soy tu criminal Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, conmigo te va a mudar Baby, conmigo te va a mudar Baby, dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que Baby, baby, tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de maricón Y si te veo con él yo te odio Siempre me teme en mis ojos Baby, yo soy Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice el amor y en tu piel me enredé Y ni bicho en tus tortitos te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu nombre te llama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Bebecita Mi baby Tu nombre te llama, pero tú le eres infiel Porque Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y es la luz y fe Mi diablita Ella se pone pornográfica, no es timida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pistola Siempre se enamora, mi diablita Y siempre lo estoy esperando con mi pistola